¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. Mi gente, ¿de qué es lo que Confidel? ¿Dónde hacemos todos los lunes televisión por internet? Este lunes, un lunes un poco fresco por estos lados. Y eso, imagínense, ya casi a la puerta del invierno. Pero estamos bien, estamos bien. Aquí acompañados de las tomadoras del miedo. Clarisa Acevedo, Almadelia, se me viven perdiendo. Pero nada, la sigo queriendo igual. Espero que no vengan en plan de pelea, como hacen todos los lunes, cuando aparecen. Pero nada, aquí estamos. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Tengo que... Él empezó, y querido público, es un placer estar con ustedes, de verdad. Pero hoy más que nunca estoy sentida con él. Pasó mi cumpleaños y se acordó de mi cumpleaños a los tres días. ¿Y así dice que me quiere? No, pues, pónganse ustedes en mi lugar, ¿verdad, querida Clarisa? Pero bueno, así es la vida y uno quiere a la gente incondicionalmente, aunque a uno no la quiera. Eso es amor propio. Y soy tan agradecida de tenerles en mi vida público, querida Clarisa, querido Fidel, a pesar de que me olvidas por mi cumpleaños. No importa, la gratitud existe y ese es un tema del cual vamos a tratar hoy. ¿Verdad, hermanita querida? Claro que sí. Buenas noches a sí mismo, a nuestro querido público fiel. Mira cómo vamos ya en tiempo recursivo, ¿verdad? Para despedir casi, casi, casi este 2021. Mi querido Fidel, un abrazo gigante desde aquí. Y a ti, mi querida alma, tú sabes que te quiero, te amo. Y celebraré contigo esta Vuelta del Sol, ¿verdad? Y a todos aquí celebramos este equipo, esta integración, nuestro gran director en su gran programa de que lo que con Fidel. Y bueno, nuestra sesión, que siempre es con la intención a sí mismo de poder aportar algo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper valioso, porque estamos ya despidiendo noviembre, entrando ya a esa época navideña, donde entran muchos sentimientos. Y a veces la persona entra con tristeza, empieza a recordar cosas. Y qué mejor que nosotros poder integrar, buscar cuáles son esos beneficios de verdad que podemos conseguir al momento de nosotros sentirnos agradecidos. Desde el corazón. Eso es así. Clarisa, qué bueno que, no sé quién solucionó ese tema en el acto. Pero creo que es bueno, a ver si Almadelia se aplica a eso de la gratitud. Ojalá haya sido ella. Porque hay un proverbio que dice que nunca estarle si la dicha es buena. No importa si yo te felicito un año después, lo importante. ¿Verdad, Clarisa? Nunca estarle si la dicha es buena. Bueno, sí, eso es un dicho de nosotros los mexicanos. Y ser agradecido es que usted diga, aunque sea, ay, qué bueno, aunque sea odiado. Lo dije, querido, que a pesar de que no me quieras, yo agradezco. Yo lo dije, cariño. Porque ser agradecido es más... Después que he hecho el pleito, después que he hecho el pleito. Ser agradecido es más que una norma de cortesía. Qué buen tema. El agradecimiento es una forma de cruzar las fronteras para llegar a un plano mucho más emocional, personal e incluso espiritual. Entonces, ¿por qué? Es de noche y mi pueblo anda pasando vendiendo pan, lo siento. No, no, no. Así es. ¿Por qué no agradecer a la vida por formar parte de ella? Aunque la gente no te dé lo que tú crees que mereces, aunque la gente no te quiera, aunque la gente no te tenga presente, aunque salgas y te embarras a los pies de algo y te tengas que regresar a cambiar, aunque las cosas no fluyan en el momento, hay que agradecer el momento presente. Hay que agradecer que tenemos vida, que lo que el universo nos está diciendo en este momento es, ok, mi vida, actívate. Hay otras cosas que puedes hacer, hay otras alternativas, no te encajones, no te quedes, no te cuadres, pero nunca te olvides o nos olvidemos de agradecer. La gratitud es la llave que abre todas las puertas. Increíblemente es así. Y de verdad nos gustaría invitar a cada público, a cada persona que está aquí con nosotros acompañándonos y a los que ven en el futuro, porque aquí nuestro gran director muchas veces graba estos programas. Y sí, es muy útil, es muy útil, es una integración de verdad que exponencialmente nos va a cambiar. Eso es lo bueno de cuando nosotros somos personas agradecidas. Tú hablabas ahorita, me decías que dar gracias, ¿verdad? Por cortesía. Muchas veces vemos la gratitud desde la cortesía. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos damos cuenta y sobre todo podemos identificar cuáles son esos beneficios, y le voy a señalar uno. Por ejemplo, tú hablabas de la parte espiritual. Muchas veces nosotros nos desconectamos. ¿Por qué? Porque estamos con el trajín del día a día, con el trabajo, que muchas veces, especialmente aquí en los Estados Unidos, el tema del trabajo es un tema que absorbe mucho tiempo y estresa demasiado por los diferentes compromisos que las personas tienen. Sobre todo las que tienen familia, tienen niños y todo esto. Bueno, esto es un tema bien extenso. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces, según no tenemos tiempo de nosotros poder tener esa conexión, ¿verdad? Con nuestra parte espiritual integral en ese día a día, así como nosotros nos bañamos, así como nosotros hacemos que hacer, es que sí o sí hay que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú integras simplemente algo sencillo, un diario, tres frases, cinco frasecitas de por qué tú agradeces, desde que abres los ojos y lo puedes incluso escribir. Créanme que esto integralmente va a ir cambiando sus sentimientos. Somos seres de sentir, ¿no, mi querida alma? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese sentir, cuando yo desde temprana hora dedico esos cinco minutitos a intencionar mi día con ese diario de gratitud, que pueden ser palabritas, que a medida que tú vas poniendo en ejercicio tu mente, van a fluir solas. Eso te va a ir llenando. Es como esa vasija que se va a ir llenando cada vez más. Pero, ¿saben de qué? De cosas buenas. Porque, por así decirlo, simplemente si te encontraste con un tráfico, tú vas a tener un estado de ánimo diferente. Por yo de darle un ejemplo. Totalmente de acuerdo. Lo decíamos que hay ocasiones en que no es fácil adentrarnos a ese llamado conocimiento del corazón, que es la gratitud. Las personas en ocasiones vivimos anclados en este cerebro que nos guía por el camino más objetivo y racional. Ahí donde habitan algunos rencores, algunas frustraciones, algunas revelaciones del inconsciente que nos contraponen con que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces, por supuesto que no es fácil. Pero, uno de los pilares fundamentales del agradecimiento es el sencillo acto de ser agradecido. Se supone ya un modo de liberación personal. Porque es reconocer, es actuar con humildad y sin artificios. Aprendiendo a valorar lo que de verdad es importante en la vida. ¿Qué es eso? Sobre eso es que planteamos este tema hoy. Y ahondemos en ese poder del valor que tiene el poder del agradecimiento. Fundamentalmente, a lo mejor se sale un poquito del tema, pero es algo que considero sumamente importante. Traer a colación. Cuántos hijos o hijas están peleados, en este caso, con la figura paterna, específicamente. Es que me abandonó, es que se fue, es que esto, es que se separó, es shalala, shalala, shalala. Y todos esos sentimientos son válidos. Para empezar, hay que validar lo que sentimos. Pero también hay que validar la contraparte. Tu padre te dio lo importante, te dio vida. Te toca a ti sanar y hacerte responsable de lo que ya no hubo. Aprender a vivir con lo que tienes. Agradeciendo que lo importante y lo fundamental fue esa semilla que sembró. La vida. Es muy difícil, sí. Me topo con esas situaciones en terapia donde muchas personas se resisten y quieren quedarse anclados en esas memorias de frustración, en esas memorias de dolor, que también son válidas. Pero entonces, si seguimos anclados a esas memorias de dolor, a esas memorias de frustración, nuestra vida va siendo caótica. Vamos teniendo relaciones que no son plenas. Vamos teniendo conflictos para alcanzar el éxito, para tener la abundancia. Vamos teniendo conflictos para aceptar el aquí y el ahora y vivir a plenitud. ¿Y saben qué? Esas cadenas, esas memorias, esas lealtades, se las pasamos a nuestros hijos y acabamos casándonos con hombres que les revelen a nuestros hijos nuestro propio dolor. Empiezo por algo tan sencillo. El núcleo familiar es así. Y tú lo dices entre padres, a veces pasa entre hermanos. Entre con la madre también. Con la madre también. Pero es más latente con el padre. Porque es la figura que tiende a irse. Es la figura ausente. Y es la madre la que se queda. Pero también viene la contraparte, perdón Clarisa, pero también viene la contraparte. La madre que tiene que dejar a veces el hogar para trabajar. Y entonces los hijos se quedan en el abandono de papá, pero papá porque se fue por elección. Y mamá no tuvo otra obligación. Mamá tuvo que salir a trabajar para darnos lo que necesitábamos. Entonces hay que saber elegir la emoción, el sentimiento y agradecer. En lugar de pelearme porque mamá no estuvo presente, tengo que agradecer que tengo un plato de comida. O los padres que salen a trabajar al extranjero y se quedan las madres al cuidado. Tengo que agradecer que papá eligió estar lejos de nosotros para podernos dar el sustento. Pero hay que saber elegir. Por eso es la memoria del corazón. Muy cierto. Y de repente aquí puede ser que alguien se esté sintiendo que esto le está tocando, como digo. Y es más que todo un autoanálisis. Esa autoobservación que de verdad hoy estamos invitando a todo el público. ¿Para qué? Para que si tienes que sanar algo, de verdad lo haga. Para que si tiene que vaciarse para llenarse. Y como tú dices, no hay una mejor conexión que es lo que se va desarrollando cuando nosotros desarrollamos la gratitud. Y la hacemos parte de nuestra esencia. Y cada día es lo primero. Es decir, es que en ese entrenamiento que nosotros podemos lograr con la mente, con la loca de la casa. Cuando tú inicias poquito a poquito o paso a paso, luego se te va a hacer fácil. Y de una manera u otra, las palabras te van a fluir. Donde tú siempre vas a agradecer incluso, como tú dices, hasta lo malo. ¿Me entiendes? Es decir, lo malo o lo no entendible. O lo que te llevó a estar donde estás. Lo que te llevó a estar donde estás. Yo siempre he dicho, en un momento quedé furiosa con el padre de mis hijos, porque en nuestra separación y nuestro divorcio se desentendió de muchas cosas. Pero si yo me hubiese quedado con él en ese momento, no estaría donde estoy yo. Y no hubiese logrado lo que ya lo hubiese. Entonces hoy, desde el fondo de mi corazón, le agradezco que me haya dejado en libertad. Y desde el fondo de mi corazón, agradezco la vida que tengo hoy. Es así. Fidel, cuéntanos. ¿Cómo te sientes tú con este tema? ¿Te cuesta? Porque créeme incluso, mis queridos amigos, que muchas veces hay personas que luchan con este sentir. De sentirse agradecido. ¿Qué le cuesta incluso decir la palabra gracias? Es que le cuesta realmente poder desarrollar la benevolencia, ese altruismo que por inercia todos tenemos. Que sencillamente, a veces, simplemente lo que hacemos es que nos desconectamos de esa parte. Completamente de acuerdo con eso. Fíjate, a veces se le hace, y se acuerdan que cuando hemos tocado este tema, o hemos dado pinceladas sobre el tema, y yo siempre le mencionaba a mi nieto, que mi nieto tiene como esa cultura de ser agradecido por todo. Cualquier cosa, si tú lo mueves a un lugar, si tú le compras algo, porque él siente gracias, papá, gracias a Dios, gracias, papá, gracias a Dios. Siénteme, está agradeciendo. Y uno, y se siente bien, en el lugar donde yo laboro también, me encanta eso, porque es un lugar de servicio al cliente. Y hay muchos clientes que te expresan eso, y uno se siente bien cuando, porque es como dando y dando tu ayuda a un cliente, y el cliente es tan agradecido, ay, gracias por la ayuda, gracias y esto. Ahora, pero yo tengo una duda en cuanto a esto. Pero, ¿es una cultura el agradecimiento? ¿Es el latino agradecido de por sí, o es una cultura? Es una virtud, es una virtud. Lo digo porque, bueno, aquí dice uno beneficio la gratitud ahí a mi espalda. Dice que alguna de las ayudas que da, reduce los síntomas de depresión, baja la presión arterial, mejora hasta el sueño, oigan eso, aumenta la actividad física. Y yo digo que es una virtud, porque cuando yo llegué a este país, Estados Unidos, en el año 82, llegué a New York, laboré en diferentes lugares, y perdí un empleo una vez, que pedí vacaciones, trabajando en New Jersey, y cuando volví a las vacaciones, el resultado es que me habían despedido, yo, pero yo me di en vacaciones, ¿cómo que me despidían? Bueno, entonces hubo un muchacho, un primo, que fue que me trajo aquí a Conérico, me dijo, no sé por qué, nunca hemos olvidado eso a él, tengo que preguntarle un día por qué él me dijo eso, o si entendí por qué me dijo. Me dijo, vámonos para Conérico, digo, Conérico, digo, yo nunca he salido de este estado, dice, vámonos para Conérico, que consigue empleo seguido, y allá son muy agradecidos. Yo entendí que era por el empleo, pero cuando yo llegué, me encontré con un tipo de persona diferente, mucho menos sin crítica, por eso digo que si los latinos tienen esa cultura, sin criticar a los latinos, pero llegué a un lugar, a la compañía en que yo estaba, que la mayoría eran muy pocos latinos, y todo el mundo agradecía cualquier cosa que tú hacías. Gracias, gracias, gracias por todo, eran muchos italianos, europeos, sí, portugueses, gracias, gracias. Y era como muy distinto al choque de cultura que yo tenía en New York, que era que yo me tenía que levantar temprano a un ruidero, como que te están siguiendo, y la gente mejor te empuja y eso, y si tú lo dejas pasar, no te dan la gracia, porque ellos están van tarde. Entonces, acabas de decir, acabas de responderte a tu propia pregunta, la virtud, la perdón, la gratitud es una virtud, y mucha gente no agradece, no tiene que ver porque seamos latinos, porque tú eres latino y eres agradecido, entonces no puedes criticar a una parte de los latinos que no practican la gratitud porque te estarías criticando a ti, somos latinos, todo mundo es agradecido, el problema es la cultura que la desarrolla, la forma en la que vive, porque se inmersa tanto en eso que tú dices, que tienes toda la razón en el ruido de la ciudad, en esa ciudad que no duerme, en ese mundo en el que tienes que estar alerta porque se te ve el tren, porque se te ve el bus, porque tienes que llegar al trabajo, porque tienes que comer algo rápido, porque tienes que salir de tu casa y fajarte todo el día trabajando, se te olvida agradecer, porque en ese momento tu conciencia te dice, ¿qué voy a agradecer? ¿que me tengo que salir a las 4 de la mañana de mi casa? ¿que me tengo que bañar? ¿que tengo que luchar? O sea, en ese momento la gratitud no entra, pero si esa persona, y no tiene que ver si es neoyorquino, español, italiano, americano, latino, mexicano, no, tiene que ver con el grado de conciencia personal, porque hay tantas personas a las que les cuesta dar las gracias, cuando hacemos cualquier cosa por alguien, la mayoría de las personas, obligatoriamente se espera esa gracia, esa gracia que marca la cortesía y la buena educación, lo que de verdad buscamos es ser reconocidos cuando esperamos las gracias del otro, es el ego el que nos está gritando en la mente, oye, hiciste esto y no te dieron las gracias, oye, lo volteaste a saber y no le hiciste las gracias, y suele precisamente recordarnos que hemos invertido no solo tiempo, sino parte de nuestras emociones, cuando estamos buscando que nos comprendan y que nos agradezcan por lo que hice. Las personas que no practican el agradecimiento, mi querido Fidel, suelen ser personas con ciertas características, tienen una negación emocional, evitan abrirse a los demás y solamente andan como los caballos, con las dos partes que pagan aquí pensando en ellos, y actúan a menudo de modo desafiante o de forma autosuficiente, cuando en realidad carecen de una buena autoestima, y son bastante frágiles en su interior, porque ¿por qué yo te voy a agradecer a ti algo? Me siento merecedor, pero en el ego. Entonces, el ser agradecido no tiene que ver con una cultura, no tiene que ver si en Japón, en China, en México, en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos, no, tiene que ver con un grado de conciencia personal, tiene que ver con el saber que con el hecho de tú abrir los ojos, ya tienes una nueva oportunidad, tiene que ver con que tu corazón late sin que siquiera tú le des la orden de que late, y duermes plácidamente ocho horas, y tu corazón está bum, 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 que hace que en la mañana te levantes. Entonces, ante eso, ante eso no podemos definir que la gratitud pueda ser una virtud, o pueda ser una cualidad, o pueda ser un valor. Cada quien, ahora sí, cada quien le da el valor que quiere. En lo personal, para mí, la gratitud es una virtud. En lo personal, para mí, ser agradecido es ser buena persona, ser una persona consciente de la vida, de lo que tienes. Aprender a agradecer lo que te sucede bueno o malo, es cuestión de quererte a ti, de valorar que tienes unos amigos maravillosos, en mi caso, que les tengo a ustedes, que tengo amigas que me han hecho los días felices, que tengo mis hijos, incluso hasta la muerte de mi padre hoy le agradezco, porque ya no está sufriendo. En el momento me costó más de un año, y todavía tengo esa ausencia, pero en el fondo de mi corazón digo, gracias, Dios mío, porque lo tienes descansando a tu lado. Así es. Sí, sí, de verdad que sí. Con todo eso, lo que nos queda a nosotros es dejarles saber aquí a cada una de las personitas que nos acompañan, que es tanto los beneficios que uno puede integrar simplemente diciendo la palabra gracias. Y ese gracias que venga a sí mismo, con ese sentir, que lo vibres tú desde tu cuerpo en muchas de las ocasiones, y que no lo hagas de una forma automática, que incluso puedas hacer ese inventario de las cosas que tienes. ¿Por qué? Porque vivimos más en la queja muchas veces. Personas que realmente por no alcanzar algo, dejan de apreciar lo que tienen, lo que la vida hasta el momento les ha otorgado. Y créanme que en el boomerang de la vida, sí, sí, para los que creen en esta parte, ya sea la ley de atracción, lo que es la parte universal, lo que es la parte mística, no lo sé. Es algo que realmente de repente no le vamos a encontrar esa lógica, porque entra desde lo que es la parte ya para los que nos gusta el tema holístico, algo que es inexplicable, solamente que surge y fluye por sí solo. Y es que de verdad, a medida que tú agradeces, empiezas a llenarte de más y más abundancia. Esa es ya tocando lo que es el tema de la abundancia. También te ayuda a nivel físico, a nivel mental, ¿me entiendes? Incluso tu cuerpo reacciona de una forma completamente diferente cuando tú empiezas a unir ese sentido de tú sentirte agradecido, porque te vas a sonreír más y te vas a alejar de eso que tú dices, de realmente estar en el resentimiento, sino que empiezas a ver la vida, como se dice por ahí, con colores, a identificar que, wow, mira qué bello está el sol, sentir el aire, y todas esas cosas que de verdad son muy, pero muy significativas para que para nosotros conectar con la felicidad. Totalmente de acuerdo. Esa apertura emocional de sentir, aunque también hay otro punto, la gratitud y el reconocimiento son los mejores regalos del ser humano. Para practicar el agradecimiento debemos de ser capaces de abrirnos emocionalmente. Solo así podremos obtener este conocimiento de nosotros mismos y los demás a través de un corazón activo, honesto, sincero. Pocas cualidades o pocos valores son tan poderosos como reconocer a nuestros semejantes mediante la gratitud. Fidel nos hacía hace rato un comentario en su trabajo. Le gusta su trabajo, parte de lo que le gusta su trabajo es porque hay clientes que se toman el tiempo de darle las gracias. Y eso le hace a Fidel sentirse parte de una comunidad y desde luego reconocido por el otro, no desde el ego. Yo en esta parte metería a Fidel en este comentario asegurando que no desde el ego, sino sentirse parte del otro, sentirse visto por el otro. Claro. ¿Ok? Entonces, la gratitud es una forma universal de conocimiento y de unión, de unir vínculos. Yo te reconozco a ti, Clarisa, a ti, Fidel, por lo que eres, por tus virtudes, por tu forma de ser. Y te doy las gracias de formar parte de mi vida, enriqueciendo la mía con tu presencia. Yo más, yo más, también así. Y simplemente hacer este ejercicio, que es lo que vamos a invitar aquí al público, a Fidel, de que tomen un espacio. De verdad que cuando uno hace estos rituales, ¿me entiendes? Especialmente ya que viene la venida de fin de año, vienen fiestas muy importantes, donde realmente hemos librado tantas cosas, y hemos también perdido muchas cosas, muchos familiares, personas. Entonces, de verdad que el hecho de tú hacer ese inventario, y hacer ese detox, te va a ti a llenar, ¿me entiendes? Lo que es tu parte espiritual, que es vital, ¿me entiendes? Porque cuando nosotros no desarrollamos, y no hacemos parte, eso, nuestra espiritualidad, ¿saben qué? que la mente, lo que es la parte, ya sea material, o ese poder, o como tú dices, la parte gótica, de decir, bueno, yo puedo, yo tengo, se va a debilitar, va a llegar un momento, donde realmente tú no vas a tener las fuerzas, si no haces esa integración. Entonces, el hecho de tú tener pendiente esto, y si no lo aplicabas, simplemente intentarlo para ver qué pasa, cuáles son los beneficios que tú ligeramente vas a empezar a sentir y a desarrollar en tu vida, a medida que tú empiezas la gratitud. Por ejemplo, nosotros aquí, una de las actividades que yo más aprecio en los Estados Unidos, es el día de Thanksgiving. Y es porque, porque me conecta con todo lo que de verdad, desde esa gratitud, he recibido en esta tierra, que nos ha abierto las puertas, y que nos ha permitido regalar tantas sonrisas, cambiarle la vida a personas, ¿me entiendes? Y cambiar nuestra vida propia, ¿por qué? Porque a través del esfuerzo, es verdad, pues tú dices, wow, yo no pensaba que yo era capaz de hacer esto. Entonces, fíjate que son muchas cosas que realmente, a través de lo valioso y de lo que es el significado de la vida, te hace a ti que respirar, y de repente tener esa fuerza de voluntad de tú seguir y decir, sí se puede, sí se puede, y sí realmente el optimismo es algo que, que nos da vida, porque nos alimenta y nos hace a nosotros hacer las cosas, aunque nuestra mente o el miedo quiera aferrar, que viene lo que es la parte de las domadoras del miedo, de hacernos creer que realmente no podemos hacerlo. Así es, así es, y algo muy importante es tener presente que ser agradecido no es estar en deuda. O sea, yo no te doy las gracias porque me regalaste algo, te doy las gracias porque realmente lo siento desde el corazón, porque hay quien piensa que el simple hecho de agradecer algo y tener que dar las gracias, supone que de inmediato quedamos en deuda con esa persona que ha hecho esa situación determinada por nosotros. Si tu interior queda esa sensación, la de esa obligatoriedad para devolver un favor, no estaremos practicando un agradecimiento libre, sincero y espontáneo. El agradecimiento es una actitud que no exige obligaciones, es una forma de ver que trasciende todos nuestros actos, porque, insisto, es desde el alma, es no te doy las gracias, Clarisa, por el regalo que me diste, te doy las gracias desde mi alma por estar, por disponer de ti para mí, sintiéndome especial, no en deuda. En el momento en el que yo registro una deuda, en ese momento ya no existe la gratitud. ¡Ojo con eso! Claro. Porque si tú haces algo por tu hermano, por tu amiga, no marcas una X en tu agenda esperando que ese te devuelva el favor un día u otro. Lo haces porque quieres, porque reconoces a esa persona, porque esa persona es parte de ti y lo has hecho libremente sin esperar nada a cambio. Ahora bien, no esperaremos de vuelta ese detalle, pero lo que sí deseamos es que en algún momento, en algún momento se nos reconozca. Entonces establecemos un lazo donde unos y otros formamos una misma entidad. Hacemos una cadena de gratitud. Es casi. Hacemos una cadena de gratitud. Transmite la palabra namasté. Yo te saludo y te doy las gracias. Te reconozco a ti como divinidad a la vez que esta forma parte. Transmite. Así es. Bueno, nos estamos despidiendo, ¿eh? Estamos sobre el tiempo. Bueno, Fidel, aquí nos vamos a despedir y vamos a dejar una tarea con ese cuadernito que siempre invitamos a que todos lo tengan ahí cerquita o lo busquen, pero ya saben, hay que hacerla. Ya nos contarás tú realmente si alguien comentó sobre esto. Y es que puedan, bueno, se lo va a poner sencillo. Escribir ahí tres cositas por qué agradecer y enviar un mensajito de gratitud a alguien. Alguien que ustedes de verdad sientan desde su corazón que ese mensajito le va a llegar desde ese amor sin condición. Esperen el mío, chicos. Así es. De verdad que le agradezco. Queridos, nos pasamos media vida agradeciendo las cosas a los demás, la dedicación de nuestra familia, el altruismo de nuestros amigos, el cariño de nuestras parejas. Pero ahora bien, ¿se han detenido en alguna ocasión agradecerse a ustedes mismos? No importa que seas religioso, escéptico, espiritual, el autoconocimiento no transige ninguna norma, sino que es un pilar básico con el cual refuerzas finalmente tu vida. ¿Qué tal si a partir de ahora actúas de un modo más humilde y valoramos o valoras más las cosas más sencillas de nuestra vida? Agradece esa vida, esa brisa fresca que te alivia en este verano o que está llegando este invierno, este otoño. Dar las gracias simplemente por existir, por estar bien, por comprender que no somos más que estrellas fugaces que vienen y van y que solo buscan vivir la vida con la máxima plenitud. Gracias mis amores, les amo, que tengan una excelente semana y que hoy, hoy lunes, descansemos plácidamente en la gratitud. Eso es así, bendiciones, feliz noche y feliz semana, cuídense mucho. Y sean agradecidas. Bendiciones mis chicos, a vivir desde la gratitud. Ok, bye, buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Gracias por ver el video.